Principalmente, Don Bernardo Higgins Riquelme, oriundo de Chillán Viejo. Y hoy día 5 de abril, profe, no es cualquier día. No, no es cualquier día, es martes. Pero hoy día no nos vamos a Chillán, nos vamos a Maipú. Nos vamos a Maipú. Efectivamente. Exactamente. A los llanos de Maipú. ¿Qué pasó? Llanos de Maipú. Yo tengo un mapa, yo tengo un mapa antiguo, original, de la batalla de Maipú, y ponen ahí llanos del Maipú. O también batalla de Maipú. Batalla de Maipú. Efectivamente, hoy día 5 de abril estamos celebrando ese famoso... En realidad son varias cosas. En primer lugar, para que la gente sepa, este día 5 de abril antes era feriado. Pero dejó de serlo porque en realidad junto con el 12 de febrero eran fiestas muy ojiguinistas. En una época en que el estrello ojín iba para abajo y después se llegó a un consenso en que la fecha nacional tenía que ser el 18 de septiembre. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Perdimos un feriado, qué espanto. Perdimos un feriado, pero también tiene que ver con razones prácticas, porque se celebraba el 12 de febrero, el 5 de abril, y se celebraba también el 18 de septiembre. Había que hacer una fiesta nacional y ¿qué le quedaba mejor a los terratenientes en términos de cosecha y vida en el campo? La primavera. Pero además también hay que tomar en consideración que toda esta fiesta estaba muy cerca de una fiesta que es de constricción, de reflexión, que es la cuaresma y eventualmente Semana Santa. Así que imagínense una tremenda fiesta hoy día con carnaval saliendo por las calles de Santiago o de cualquier parte de Chile, un 5 de abril que estaba en medio de la Semana Santa. Entonces, también por eso se dejó de lado la fiesta. Ahora, y si hay gente que en este país vibra cada 5 de abril, son los maipusinos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Gabo? Hola, Gabo. Y no solamente los maipusinos, porque además hoy día tenemos visita internacional. Miren dónde estamos, el templo votivo de Maipú, construido específicamente por esta misma razón, ¿no es cierto?, por el director supremo Bernardo O'Higgins. Ahí ustedes ven parte de la estructura antigua, pero hay al fondo la estructura nueva que tiene muchos metros de altura, ¿cierto?, y que desde arriba incluso tenemos el mirador del santuario, donde podemos ver distintos puntos de la capital aquí desde Maipú. Mira qué lindo. Esos son los vestigios de la antigua camilla que se cayó gracias a terremotos. El templo votivo, profe, votivo tiene que ver con los votos, ¿no? Claro, es un juramento. Lo que pasa es que Bernardo O'Higgins habría consagrado Chile, y como general a los ejércitos también, a la Virgen del Carmen. Entonces, se supone que en el llano de Maipú, porque hay que tomar en consideración que lo que hoy día, es Maipú, casi no existía ahí, era literalmente un llano, y que ahí se iba a construir un templo en memoria de los que habían perecido en la batalla, los que dieron su vida, etc. Una promesa que se le hizo. La promesa se demoró harto tiempo en cumplirse. Pero, profe, partamos porque nuestros queridos amigos en sus casas y en donde estén, no se perdan. ¿Por qué? Vamos del comienzo. Vamos. ¿Por qué es tan importante la batalla de Maipú? A ver, durante, no sé, siglo y medio, más o menos, incluso un poco más, se le dio mucha importancia a la batalla de Maipú, porque se pensaba que era como la batalla que concretaba la independencia de Chile. Lo cual no es así, porque la guerra de independencia siguió durante ocho años más. No hay que olvidar la guerra en el sur, fundamentalmente en la zona de Concepción y Chillán, que fue brutal, y de hecho la zona de Concepción quedó arruinada económicamente, y además también después la resistencia entre los indígenas y los españoles, o el ejército del rey, mejor dicho, que pelearon juntos contra la república, precisamente porque no les convenía a ninguno de los dos que el gobierno patriota se... Hay hitos que son importantes. Porque resulta que el primer triunfo del ejército de los Andes fue, o no el primero, pero el decisivo, fue Chacabuco, para tomar Santiago, y después expandir la campaña hacia el sur. Es que además también venían tropas desde el sur, entonces por eso se enganchan primero en Cancha Rayada, que fue el famoso desastre de Cancha Rayada. A eso vio mi cuento. La importancia de la batalla de Mapú, si bien no termina con la guerra de independencia, la importancia es asegurar Santiago como capital para las futuras campañas, independiente de lo que pasó. Porque después de la sorpresa de Cancha Rayada, y usted me va a corregir, profe, fue una sorpresa, básicamente, que le dimos una emboscada que le hicieron al campamento del ejército libertador, y hubo un desbande. Y las noticias que llegaron a Santiago fue, murió San Martín, O'Higgins no sabemos dónde estaba. No, también se pensaba que estaba muerto. También se pensaba que estaba muerto. Entonces, O'Higgins... Y empezó el mismo temor que cuatro años antes. Toda la gente armando petacas para cruzar la cordillera para irse de vuelta a Argentina. Y de ahí viene el famoso grito, aún tenemos patria ciudadana. De Manuel Rodríguez. De Manuel Rodríguez, que habría asumido junto con otras personas como director supremo interino, esperando, organizando la defensa. Pero, eventualmente, San Martín sí llegó. Y O'Higgins también, aunque herido. De hecho, estaba herido en el brazo. Y la herida de O'Higgins no era una cuestión así como sencilla. Por eso se le mandó a guardar reposo durante el reposo absoluto. Cosa que O'Higgins eventualmente no cumplió. Pero, además, también venía toda esta idea de que, ah, viene la vuelta de mano, viene la venganza de parte del ejército del rey. Porque, además, también hay que tomar en consideración esto. Lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, como guerra de independencia, etc., en el fondo es una guerra que la pelean chilenos contra chilenos. Es un tipo de guerra civil porque, en el fondo, ustedes tienen chilenos que peleaban por el bando de la monarquía y por el bando del rey, que, por lo demás, no eran pocos. Y, por otro lado, estaban aquellos que peleaban por el bando de los independentistas. Entonces, al final, cuando nosotros vemos el ejército que pelea en Maipú por el bando del rey y el ejército que pelea por el bando de los independentistas, encontramos más o menos la misma cantidad de chilenos peleando contra chilenos. Y eso es bien interesante porque ese fenómeno se repite en casi todos los países de América Española. Bueno, claro, efectivamente. De hecho, ¿tú conocías algo de esta historia, Cris? No, pero estoy como haciendo, como comparándolo con Estados Unidos y también con la guerra de independencia de Estados Unidos. Al principio, no era como casi nadie. Y eran estadounidenses en contra de estadounidenses. Entonces, hasta aquí llegaron los franceses para ayudar a... Se llaman la guerra fraticida. No, no hay franceses, españoles, pero efectivamente está los loyalists, que se llaman que eran los partidarios de la monarquía británica. Y, bueno, finalmente muchos de ellos terminaron emigrando a Canadá. Mira, acá hay muchas imágenes que me gustaría compartir. ¡Qué bonita la fotografía! Sí, qué bonito. Hay muchas imágenes que son preciosas. Vamos a ir por acá. La lucha fraticida tiene un subconjunto, que es la lucha entre ojiguinistas y carretinos. Sí. ¿Cierto? Acá está José Miguel Carrera Verdugo, con el uniforme de los búsares de Galicia. Peleó por el ejército del rey contra los franceses. ¿Querés escuchar algo sobre ese retrato? Por favor, ¿eh? Ese no es José Miguel Carrera. ¡No, pero cómo! No tenemos idea cómo lucea José Miguel Carrera. ¿En serio no hay? Nunca le pintaron un retrato en vida y, lamentablemente, cuando lo fusilan en Mendoza en 1821, el 4 de septiembre, que era la celebración del día en que él llegó al poder, 10 años antes, 1811, ¿Y eso tampoco? No, tampoco. Lo descuartizaron y eso significó que también lo decapitaron. Y no se sabe dónde quedó la cabeza. La familia Carrera, ¿no es cierto? Y el Instituto de Investigaciones José Miguel Carrera supuestamente tiene un cráneo que probablemente le perteneció a Carrera, pero todas las pruebas que hicieron de ADN son inconcluyentes. Ahora, pero los relatos dicen que José Miguel Carrera, como... De partida, los Carreras eran, o los de la Carrera... Eran aristócratas. Aristócratas. Y que José Miguel Carrera y sus hermanos, Juan José Luis y Doña Javiera Carrera, eran súper engalanados, parece que eran muy buen mozo este caballero. Aparentemente. Aparentemente eran muy buen mozo. Pero muy buen mozo y nada de pretencioso, porque también tiene que ver con eso cuando las personas los retrataban. Y para que se hagan una idea, llegó al poder, dio su primer golpe de Estado con 26 años, ¿no, profe? Más o menos, claro. Sí, más o menos. 26 años. El 4 de septiembre de 1811. Miren, aquí, ¿quién está, profe? Bueno, eso tiene que ver con lo que el presidente argentino en estos momentos está con el presidente de la República en Maipú. Porque efectivamente, O'Higgins, aunque esa imagen es un poco anacrónica, porque el escudo que está ahí es el actual y no corresponde al de la época, la bandera también, pero... Pero esta es la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen. Y de hecho, porque O'Higgins nombra como reina y general, o sea, no como reina, como generala de los ejércitos de Chile a la Virgen del Carmen. Y efectivamente Chile queda consagrado a su protección. De ahí entonces el juramento, o el voto que hace nuestro querido amigo O'Higgins... Promete el templo votivo. De construir un templo en honor al voto que se ha hecho a la Virgen del Carmen. Exacto. Acá tenemos el abrazo de Maipú. Y ahí también, arriba también, ahí también. Tenemos el abrazo de Maipú, José de San Martín. ¿Cierto? José de San Martín, que además en ese abrazo reconoce que O'Higgins luchó herido. Chile nunca olvidará el día que... ¿Cómo es? El día que un invalido, que este invalido... Nunca olvidará su sacrificio presentándose herido ante el frente de batalla. Exacto, muchas gracias. Sí, gran frase. El campo de batalla. El campo de batalla. Y ahí está, José de San Martín con Bernardo O'Higgins. Ya, pero... ¿Qué? ¡Ah, es cuencia! ¡No va a parar! ¡No va a parar! ¡Ya! Por si acaso, yo no tengo ningún amor ni por O'Higgins ni por Carrera, pero hay que decir algo acá. En primer lugar, el arquitecto de la Victoria Maipú fue San Martín. Y fue el arquitecto de la Victoria en Chacabuco también. De hecho, es muy triste porque cuando uno estudia en el extranjero y estudia la independencia de Chile, se considera como parte de la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata. Es decir, es parte de la independencia argentina. No tenemos un episodio propio. Bueno, pero San Martín, cuando fue nombrado gobernador de la provincia de Cuyo, que hoy día es Mendoza, San Luis, qué sé yo... San Juan, efectivamente estaba muy atento a lo que pasaba en Chile con el proceso internacional. Porque es su flanco izquierdo. Y además también ahí estaba la otra cosa. ¿Por qué estaba tan obsesionado San Martín con Chile? A ver, espérense. ¿Qué? Me gusta eso. ¿Por qué estaba tan obsesionado San Martín con Chile? Lo vamos a escuchar en detalle porque antes quiero ir con Gabriel Alegría, que está en Maipú. Así que guárdense esa papita, profe. ¡Gabo! ¡Oh, miren el alcalde! Me costó reconocerlo. Aquí debería ser el abrazo, ¿no? Ya, alcalde, estamos ya en condiciones de decir que este fue el lugar donde fue el abrazo Maipú. Bueno, estamos a pocos minutos de poder recrear este abrazo de Maipú, 205 años después de esta batalla, aquí en el templo, que también se construye como la promesa que le hizo Bernardo Gingis a la Virgen del Carmen de levantar un templo aquí en el lugar donde se consagrara la independencia de Chile. Así que nada, está una fecha muy importante, muy histórica, que está en el corazón de todos los maipucinos y maipucinos. Y hoy día tenemos el honor de recibir a ambos presidentes, para no solo recrear el abrazo, sino también creo que recrear esta promesa de colaboración y fraternidad entre dos países y dos pueblos que cuando se juntan, cuando trabajan unidos, logran cosas mucho más importantes que cuando están divididos o separados. Es cierto, oye, lo decíamos antes, tremendo el templo, tremendo el alcalde. ¿Cuánto mide usted? Perdón que me salga el libreto, pero es que quede tan chico acá en este modo. Un poquito menos que el templo, yo he mido uno con 93, así que... Ah, quedé harto chico en realidad, así que bueno. Alimentado, no salíte. Aguardo lo está arreglando ahí en la cámara, yo sé que no se nota. Oye, Gabo, ¿podrían recrear con el alcalde el abrazo Maipú? Ah, lo vamos a... Mira, alcalde, Repe pregunta si podemos recrear nosotros el abrazo Maipú acá. Ya, 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 vamos, ya. Sería un privilegio. Ya, abrazo. El abrazo. Sí, faltó el argentino, pero bueno. Yo le puedo poner una tonadita, ¿no? Podemos hacer algo ahí. Pero bueno. Oiga, alcalde, viene el presidente de Argentina, viene el presidente Boric, ¿cómo está el ambiente aquí en la comuna? Porque esto es una celebración histórica que se realiza todos los años, además. Sí, todos los años nosotros celebramos este 5 de abril, no siempre con la presencia de ambos presidentes, y eso evidentemente le da un carácter especial a la ceremonia. También un cambio en los protocolos, bastante importante. La confirmación de la presidencia argentina, ha habido en los próximos dos o tres semanas, y eso cambia completamente la organización, las medidas de seguridad. Entonces hemos tenido que estar corriendo, pero lo hacemos felices porque entendemos que es importante visibilizar esta fecha, que es muy importante en la historia de Chile, y particularmente en la historia de Maipú. Yo creo que todos los que no somos de Maipú tenemos ese sentido de pertenencia y orgullo, precisamente por la importancia que ha jugado esta comuna en el desarrollo de la historia de Chile. Y lo decíamos anteriormente, venimos de una ceremonia en el Colegio General San Martín, que es un colegio maipusino, donde todos los niños cantan a todo pulmón la canción nacional argentina. Fue bien emocionante. Y cómo ellos mismos nos van enseñando la importancia de la fraternidad, de la colaboración entre pueblos, de entender que tenemos que trabajar por propósitos comunes. Y yo creo que ese llamado no es solo entre colaboración entre países, también al interior de nuestro país, donde vemos a veces ciertas diferencias, ciertas divisiones. Yo creo que esta es una fecha que nos llama a la unidad, a entender que tenemos propósitos comunes como país, que tenemos que trabajar en conjunto. Así que feliz que hacer este llamado desde Maipú a todos los chilenos, los argentinos, los latinoamericanos, a que entendamos que el propósito y la unión da mejores resultados que la división. Oiga, alcalde, vemos las banderas chilenas y argentinas ya. En el 2009, Michelle Bachelet y Cristina Fernández se dieron el abrazo. Usted que ya conoce el protocolo, ¿nos puede contar una papita? Boric y Fernández se van a abrazar aquí. ¿Se puede decir o no? Sí. Mira, estamos viendo aquí a los asesores que están acá al lado. Para no embarrarla. Pero sí, la idea es que podamos recrear acá en lo que eran los muros del antiguo templo de Maipú, que se demolió en un terremoto, principalmente en 1906, y se terminó de caer con un temblor en 1926. Posteriormente se construye el templo que ustedes ven atrás, que fue inaugurado en el año 1974. Entonces, el abrazo será aquí, en los muros del templo, entre ambos presidentes. Ya después pasamos a la ceremonia de Tedeum, que tiene una duración aproximada de una hora. Posteriormente los presidentes se retiran y tenemos paso al desfile cívico, militar, comunal, con organizaciones de la comuna, los colegios, bomberos, que también es parte de las tradiciones de esta fecha que en Maipú. Oiga, alcalde, vamos a hacer algo en vivo, porque lo quieren saludar del estudio. Entonces, le voy a pasar el otro bautífono mío. No toque esa M, porque lo va a cortar. Entonces, póngaselo ahí al lado de allá. Al lado de allá. Sí, toca en la M. Estamos haciendo el ejercicio en vivo. Alcalde no escucha. De esas que me dan normalmente para que el alcalde no se vaya a espantar. Sí, sí, un, dos, tres, un, dos, tres. Escucho, creo que a Priscila, ¿o no? Sí, alcalde, ¿cómo está? Me encantó verlo aquí. Pero usted está muy elegante, vestido para la ocasión. Le quiero preguntar por cómo se incluye a la comunidad en esta ceremonia. ¿Va a haber un desfile? ¿Cómo participan también del Tedeum? Cuéntanos un poco la dinámica que ocurre ahí en Maipú, justo para hoy día, 5 de abril. Sí, lo primero con respecto a la elegancia fue una encuesta que hicimos ayer en un centro de madres que yo visité y les pregunté. ¿Cono sin corbata para el 5 de abril? ¿Con corbata unánime? Así que aquí estamos para la ocasión. Son pocos los días en el año que uno se pone corbata, pero creo que para ceremonia importante y donde hay un reconocimiento hay que darse la... Alcalde, menos mal que la pregunta fue o cono sin polera, porque ya sabemos... Ahora coordinamos con el equipo, están todos los directores con corbata. Sí, bueno, hay que ver ahí, pero yo creo que es importante. Quizás no todos los días, yo ahora soy un poco informal, los alcaldes estamos muy en terreno, transpiramos harto, entonces a veces preferimos ropa más cómoda, pero hay instancias donde evidentemente tenemos que estar más formal en honor a la historia y a nuestros vecinos y vecinas. Y por otro lado, bueno, tú lo decías, la inclusión de la comunidad es bien importante. Hoy día, como les decía antes, los protocolos cambian mucho al asistir dos presidentes a una ceremonia, de seguridad, de los datos que tiene que tener cada persona, de la cantidad de asistentes. Entonces la ceremonia del Tedeum va a estar un poco más restringida. Sí participan muchos dirigentes y dirigentes sociales de Maipú, pero que fueron invitados previamente. No es una convocatoria abierta que un vecino pueda venir ahora y entrar a la ceremonia del Tedeum, pero sí estará abierto para el desfile comunal, donde hay muchas organizaciones que desfilan, colegios, juntas de vecinos, el Consejo de la Sociedad Civil, pero cualquier vecino puede venir como público a poder presenciar este desfile, que en este año va a ser un poquito más corto que en otras ocasiones. El desfile en Maipú, ustedes se imaginan la cantidad de organizaciones que existen en una comuna de casi 600.000 habitantes. Podía durar 6 o 7 horas. Ahora se acotó un poco más a colegios, a algunas organizaciones, a instituciones. Por tanto, debiera durar cerca de dos horas. Así que nosotros ya estamos acostumbrándonos al sol acá y nos va a tocar un par de horitas más. Tenemos que tener la botella de agua, ojalá un poco de bloqueador para subsistir hoy día. ¿Y a qué hora es el evento con los presidentes? Mira, es que estamos un poquito atrasados, Repes, porque se supone que el presidente de Argentina tenía que estar llegando cuando estaba saliendo. Hubo una confusión ahí con horas de salida y horas de aterrizaje, parece. Entonces estamos todos a la espera, por eso yo estoy acá. Yo alcanzaba justo a irme de la ceremonia en el colegio a recibir a los presidentes, pero se nos dio una ventanita de cerca de una hora. Menos mal que San Martín era más puntual. Pero debiera estar por llegar. En cuanto lleguen ambos presidentes, se da el TV de una hora y ahí se lleva. San Martín era más puntual, si no, imagínese cómo no hubiese ido. Sí, por lo menos llegó a tiempo. Mira, yo quiero muchísimo al pueblo argentino. Tengo muchos amigos allá, tengo una admiración por su cultura, su música, su fútbol. Pero cuando a mí me presentaron el cronograma ayer y vi que el presidente le risaba a media hora antes de la ceremonia, yo dije, puede que esto se atrase un poco. No sé por qué lo creo. Y sí, efectivamente, siempre hay contratiempos de último minuto. Dije, claro, si vinieran de Noruega, puede que fuera súper puntual, pero uno sabe cómo somos nosotros. Y bueno, pero con toda la buena onda y el ánimo, esto es lo más importante. No es ningún tipo de molestia. Yo creo que nuestros vecinos y vecinas están felices. Así que nada, vamos a celebrar si es medio delante o después. No es indiferente. Lo importante es que ambos países, a través de sus presidentes, puedan reafirmar este compromiso de unidad, de trabajo conjunto, de entender que Latinoamérica necesita menos desconfianza, menos discriminación, menos divisiones, y más espíritu común, porque en la medida que los pueblos se colaboran, se logran cosas mucho más importantes. Yo creo que ese es el mensaje que hay que reafirmar hoy día. Muy bien. Alcalde, lo dejamos invitadísimo al estudio cuando quiera. Por supuesto, esta es su casa y vamos a estar atentos a todo lo que ocurra ahí en Maipú durante esta jornada. Y además le quiero decir algo. ¿Quién es uno para venir a criticar la impuntualidad, que también es característica de los chilenos? No, sí. ¿Para qué estamos con cosas? Me pasa que, bueno. Oiga, alcalde, tantos temas que tenemos que hablar. Sobre todo los matinales. Yo soy medio heavy para la puntualidad, pero a veces uno tiene que agachar el moño a veces. Sí, no, está bien. Aquí le vamos a reclamar hoy día. Está muy bien, alcalde. Un abrazo grande. Muchas gracias. Que le vaya bien.